Gracias, Presidenta. El señor Urquijo nos planteaba instar al Gobierno vasco a que interponga querella criminal contra el portavoz de la ilegal Batasuna, señor Urquicia, por haber dicho públicamente que hay más razones que nunca para la lucha armada, pero menos condiciones objetivas y subjetivas. La primera parte de la frase pronunciada por este señor evidencia la catadura moral de quien ha justificado y jaleado las acciones terroristas de ETA durante largos años, inclusive no olvidemos el asesinato de conciudadanos. La segunda parte evidencia algo que debería ser motivo de alegría para los demócratas, que los estamos derrotando y que la sociedad vasca repudia el terrorismo y rechaza absolutamente su práctica en el día de hoy, en el año 2010. Por esto considera este señor que existen menos condiciones objetivas y subjetivas que nunca para el uso y la justificación del terrorismo, porque asume que no sirve para nada, que han fracasado y que, por lo tanto, no van a lograr los objetivos por esa vía. Yo, sinceramente, no sé hasta qué punto este Parlamento debe dedicar tiempo a debatir sobre las barbaridades dichas por algunos exdirigentes supuestamente políticos. En otros tiempos posiblemente habría que haber realizado varios plenos semanales para analizar cada una de las barbaridades dichas por determinados miembros. Pero, en fin, sirva este debate para que en el día de hoy la sociedad vasca aquí representada muestre su absoluto rechazo a este tipo de declaraciones. Vaya también por delante que Unión Progreso y Democracia iba a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Popular y iba también a votar a favor de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Finalmente hay una enmienda transaccional y, lógicamente, votaremos a favor de ella. Trataré de realizar un discurso que vaya en la línea de aportar algo en este debate. Por un lado, cabría decir que tal afirmación evidencia la degeneración ética y moral que sufre todavía a día de hoy una parte de la sociedad vasca. Es evidente que si este señor pudiera presentarse a unas elecciones habría quien le votara, precisamente por decir barbaridades como las que dijo hace unos meses. Esto debería, creo, hacernos reflexionar sobre lo que es aquello que hemos hecho mal durante todos estos años para que haya quien pueda decir impunemente semejantes barbaridades, para que se le ocurra decir tamaña barbaridad, para que haya quien le aplauda y para que pueda hacerlo, además, impunemente. ¿Qué es lo que hemos permitido durante todos estos años para que haya quien pueda decir semejante barbaridad y haya quien le aplauda públicamente? Mirando al futuro, este debate puede servirnos para hacer un llamamiento público y es lo que Unión, Progreso y Democracia quiere hacer en este momento a todas aquellas organizaciones, sindicatos y partidos políticos que en los últimos meses vienen colaborando de un modo u otro con esa parte de la sociedad a la que se le llama Izquierda Berchale y que sigue no solo sin condenar a ETA sino justificando sus actuaciones durante largos años. Nosotros queremos pensar que este tipo de declaraciones y los sucesos ocurridos en las últimas semanas aporten algo de luz a todos esos partidos políticos, sindicatos y organizaciones que sigan colaborando activamente con ese mundo. Y en cuanto a los sucesos ocurridos en las últimas semanas me estoy refiriendo concretamente a los manifiestos que no terminan de decir lo que deberían, a la localización de zulos activos, al envío de cartas de extorsión a empresarios vascos y navarros, al robo de vehículos, al robo de troqueladoras, a episodios de Cale Borroca. Esperemos que estos episodios ocurridos en las últimas semanas y estas declaraciones también aporten algo de luz a todos esos partidos políticos que se han reunido continuamente con estos dirigentes de la izquierda de Berchale para colaborar políticamente con ellos. Lo dicho y ya termino, apoyamos por lo tanto la enmienda transaccional presentada en defensa de la dignidad del conjunto de la sociedad vasca. Porque no hay que olvidar que el señor Quicia, al decir semejante barbaridad, no insulta exclusivamente a las víctimas, sino que es insulta al conjunto de la sociedad vasca. Por lo tanto, votaremos a favor, lógicamente, de esta enmienda transaccional. Gracias.